Acuña, aquí Ricardo Menéndez de la revista La Celita y el diario de hoy, consultarle qué lecciones se lleva de este partido contra Paraguay y en general de la Copa Oro del Salvador. Muchísimas gracias. Bueno, primero, toda la gloria para Dios, lo que hayamos logrado y el poco esfuerzo que le pudiéramos haber puesto. Así que, primero con eso, yo creo que vamos a seguir escuchando de mi parte lo mismo. Estamos en construcción. Creo que la mayor lección es darnos cuenta que tenemos que profesionalizar la selección lo más que se pueda porque hoy tenemos el partido en la mano y lo dejamos ir en cinco minutos. Es complicado de esa manera perder la concentración tan fácil. Es lógico que cuando vos metes un gol y el otro equipo no tiene tiempo se va a venir encima tuyo. Es lógico, no puedes estar esperando menos que eso. Y cada vez que nos pasa esto, terminamos de mala manera. Entonces, simple y sencillamente vamos a necesitar tener más experiencia. Nos quedan dos años para hacer ese pastel que siempre les dije, que es la Copa del Mundo. Hay que seguir trabajando, hay que seguir profesionalizando y hay que tratar de darle más especificidad a esta selección. Eso es lo que la mayor lección para mí es tratar de lograr un poquito más de especificidad porque no te sirve ser mejor prácticamente en todo el juego si al final lo terminas perdiendo. Profe, buenas noches. César Puzel, TUDN Radio. La selecta venía de una racha de muy buenos partidos y en esta Copa Oro se esperaban muchos mejores resultados de esto. ¿Qué piensa usted que fue el factor principal para los resultados en este torneo? Bueno, el tema es quién lo espera. Es bien diferente que lo espere el aficionado a que lo esperemos nosotros. Es totalmente diferente. Nosotros realmente sabemos dónde estamos. Yo creo que aquí hay tres escalones en el fútbol femenino. En CONCACAF hay tres escalones. Estábamos en el más bajo. Pasamos al siguiente y vas a encontrar otros rivales en ese escalón. Y ahí te vas a empezar a medir y vas a ver a dónde estás para ver dónde quieres llegar. Y este es el tercer escalón que todavía es un escalón todavía muchísimo más alto. Entonces yo creo que estamos alcanzando el segundo de buena manera. No con buenos resultados. Es lógico que la gente sea resultadista. Vos pagas una entrada para ver supuestamente un espectáculo. Cuando Tyson boxeaba a veces te enojabas porque la pelea duraba un minuto. Bueno, así es esto. Vos pagas un ticket para ver un espectáculo. Pero al final nosotros estamos trabajando de otra manera. Estamos construyendo para tratar de ser seguros en ese segundo escalón. Porque la gente que va al mundial en el puesto 3 y 4 directamente y que tiene los repechajes son los que están en ese segundo escalón. Nosotros apenas lo estamos pisando el segundo escalón. Y la gente quiere que subas corriendo los escalones. Y no va a ser así. Es que no va a ser así por innumerables razones. El Salvador no tiene liga. El Salvador no tiene un cúmulo de jugadoras grandes. El universo de fútbol femenino del Salvador es pequeño. Lógicamente una persona que no esté tan dentro de la realidad del fútbol salvadoreño va a esperar muchas cosas después de que vengan buenos resultados. Pero tenemos que entender que al subir al segundo escalón nos va a costar. ¿Qué hubiera estado mejor? Estoy completamente seguro de que hubiera sido mejor. Sí. ¿Pudo haber estado mejor? Sí. ¿Pudo haber estado mejor? Pero siempre te va a pasar factura el subir de una manera tan rápida. Ahora va a ser creo que una virtud de cuerpo técnico el tratar de pulir los ciertos errores porque estuvimos cerca en los dos partidos de la gente que ya está posicionada en el segundo escalón. ¿Qué tal, profe? Francisco Torres del Gráfico. Francisco Torres del Gráfico. Yo estoy más preocupado por no cumplirla. Estoy más preocupado por los errores tan puntuales que se cometen constantemente. Tú puedes cometer errores y aunque estos sean puntuales, al final haces una corrección y se borran. Pero el continuar, el continuar, el continuar cometiendo estos errores es complicado. Si la meta era llegar a cuartos de final, yo sí creo que estábamos al nivel de hacerlo. Pero al final le faltó creerlo a la jugadora más de lo que lo creía yo. Buenas noches, profesor. Werner Alexander Paz, LaSelecta.com. ¿Me puede decir tres cosas positivas que usted saca de su equipo, de todo el entorno y el balance de este torneo? Bueno, muchas gracias. Bueno, primero el cambio de actitud que se tuvo porque el equipo no sabía perder. Y eso es algo que se debe aprender porque no hay que saber perder para aceptar la derrota, sino para recuperarse lo más rápido posible de una pérdida. Creo que eso lo veo positivo. El equipo no perdía. Veníamos invictos. Veníamos muy, muy, muy demasiado confiados. Lógicamente como cuerpo técnico no, definitivamente que no, pero la jugadora sí. La jugadora pensó que con lo que había logrado iba a ser suficiente. Yo creo que ese es el primer punto. El primer punto es, hemos aprendido a perder y a darnos cuenta de que cuando un partido termina se extingue y hay que jugar el siguiente mucho mejor. Porque cada vez que un partido viene el rival cambia. Dos, creo que para cuerpo técnico el saber con qué jugadoras están para este nivel y qué jugadoras ya no están para este nivel fue otro punto muy importante. Porque cuando estás en construcción, esto es una realidad. No significa que porque estés en construcción vas a continuar con el mismo equipo. Tienes que construir es construir, ¿no? Y siempre vas a necesitar los mejores materiales para que tu construcción sea sólida y tenga buenas bases. Entonces, el hecho de que el cuerpo técnico haya conocido que ya al llegar a este nivel, que al final es el nivel en el que nos queremos mantener, hay algunas que no les alcanza, es un punto número dos. Y punto número tres es la unión que logró el equipo al final del torneo, reponiéndose de una baja estima que se traía porque no se sabía perder. Y el tema que al final terminaron jugando lo que a nosotros nos gusta, que es ser un poquito más verticales. Entonces, esos tal vez serían los tres puntos. El tema de nosotros estar un poquito más seguros del camino que tenemos que seguir, ella es el saber perder y el saber reponerse del perder como tal para poder enfrentar un partido como este de mejor manera. Buenas noches, profesor Acuña, Raúl Recinos, de Diego de El Salvador. Puntualmente, con nombres, ¿me puede decir qué jugadoras le sorprendieron o lo dejan satisfecho con el rendimiento que mostraron en toda la Copa Oro? Yo creo que si hemos hablado de unión y hemos hablado de equipo, sería un poquito injusto de mi parte. Creo que es algo que voy a tener que hablar con ellas en la interna, lavar los trapitos en casa y disculpame que al final no pueda responderte. Al fin de cuentas, es una muy buena pregunta, pero no puedo respondértela ahorita porque siento que estaría faltando el respeto al grupo. Porque al final, pues, perdimos como grupo, ganamos cierta experiencia, como decía tu colega, como grupo, y vamos a tratar de asimilar todo lo que ha venido como grupo. Entonces, al final, creo que esta respuesta la vas a tener el día que veas la convocatoria de nuestra siguiente fecha FIFA, y ahí te vas a dar cuenta tú más o menos quién estuvo a la altura y quién no. Bueno, now we'll move on to those who are joining us virtually. Orlando Castelán, you can go ahead and ask your question. Buenas noches, profesor Acuña. Erick, Orlando Castelán del Servicio Informativo en Deportes, ¿sí me escucha bien? Sí, yo creo que le... ¿Me escucha bien? Dale. Muy bien. ¿Me escucha bien, profe? Sí, te escucho. Ok. Orlando Castelán del Servicio Informativo en Deportes. Profe, ¿cuál es su balance del partido del día de hoy que da de su selección? Porque se vio otro paso más adelante de lo que venía jugando futbolísticamente. Pero ese balance del partido de hoy, ¿qué tanto rescata para el futuro, para estas jugadoras y para lo que se viene para esta selección de Salvador? Bueno, mucho. Realmente, como te digo, creo que el partido se dominó casi en un 80% y se voluminizó más hacia el lado de El Salvador totalmente. Creo que el tema de ese error del penalti hace que el partido se nos incline mal y que tengamos que venir desde atrás. Pero el equipo vino desde atrás. El equipo terminó metiendo volumen y el equipo terminó jugando mejor y terminó jugando bien. Uno de los balances positivos es que el equipo perdió el miedo a jugar. Si te das cuenta, el juego combinativo de El Salvador ahora fue muchísimo mejor. Y eso, pues, me da mucha alegría. Pero estamos jugando contra el cuarto de Sudamérica. Creo que llegaba a este partido con más partidos que nosotros. Y al final ganó la experiencia. Pero de este partido no me voy tan molesto con el tema funcionamiento, sino con el resultado como tal, porque nos lo quitaron de las manos. Estaba ahí. Pero con el tema volumen no me voy tan molesto, porque hoy se vio mucho mejor El Salvador. Y creo que si hubiéramos podido jugar los otros partidos con el volumen que El Salvador jugó hoy, los resultados fueran diferentes. Pero no me voy molesto con el volumen, sino con el resultado, porque lo teníamos en la mano y nos lo robaron de ahí. La última pregunta viene de Guillermo Hernández. Guillermo, go ahead and ask your question. Muchas gracias. Buenas noches, profesor Eric Acuña. Guillermo Hernández de Radio YSKL. Supongo que me escucha, ¿no? Sí, te escucho. Bueno, profe, a ver, yo una, quizás, ¿qué le deja a usted de aprendizaje, si le podemos llamar aprendizaje a usted como entrenador, en todo este proceso que podemos decir, que es parte del proceso largo que usted tiene en su objetivo? ¿Qué le dejó este proceso desde el primer juego que comenzaron estas eliminatorias a Copa Oro al último juego hoy contra Paraguay? El mayor aprendizaje creo que fue que tenemos que equivocarnos lo menos posible. Y cuando digo equivocarnos lo menos posible es empezando por cuerpo técnico. Tenemos que empezar a tomar mejores decisiones para que el equipo también tenga más oportunidad de expresarse mejor en los juegos. Nos equivocamos mucho en todas las áreas. Creo que en todas, empezando por cuerpo técnico, empezando con tu servidor. Y no deberíamos de habernos equivocado tanto después de ya estar dirigiendo en CONCACAF casi 60 partidos. Y nos pasó, nos volvió a pasar. Entonces, lo más importante creo que es que las decisiones que tomemos como cuerpo técnico ahorita en lo que nos viene tienen que ser mejores para poder tratar de no trasladar esos vacíos que a veces dejamos con nuestras decisiones a las jugadoras. Y como le mencioné a tu colega anteriormente, parte del saber quién está a la altura para darle continuidad y quién no. Yo creo que eso fue muy, muy, muy importante porque ya venir a la próxima Copa Oro con la palabra construcción va a ser un pecado. O sea, ya tenemos que venir a la próxima Copa Oro a competir y a quedarnos con uno de esos puestos para el Mundial. E igual tenemos que jugar muy bien esa eliminatoria para llegar a la Copa Oro. Ya estamos en Liga A y nos vamos a enfrentar a rivales como los que nos enfrentamos aquí. Entonces, si seguimos equivocándonos como nos equivocamos, ni siquiera llegaríamos a la próxima Copa Oro. Así que creo que tenemos que ser un poquito más acertados en nuestras decisiones como cuerpo técnico. Las jugadoras en sus decisiones a la hora del ejecutable en la cancha. Y bueno, tratar de prometerles que el Salvador en la próxima Copa Oro va a ser un rival más digno de lo que fue. Y que pues vamos a venir a luchar por uno de esos puestos y que vamos a trabajar con mucho ahínco para tratar de hacer del Salvador que tanto quieren el Salvador que tanto esperan.